¡Ahora le primo! La diversión corre a cargo de Jesús Soltero y las bandas, tubas y acordeones que le sacan filo a las botas. ¡Órale primo! Su mejor alternativa este domingo a las 7 de la noche por el mero mero petatero, su canal 22. ¡Ahora le doy! ¡Ahora le doy! ¡Falta el día siguiente a la sucursal Banamex más cercano! ¡No pague de más! ¡No se conforme con menos! ¡Money Graves! La mejor manera de enviar dinero. ¡Continuamos con noticias en su noticiero de la noche! ¡Tres, dos... Y ahora lo último en Noticias Internacionales con Obdulia Gómez-Jones. Gracias, Cupertino. En las elecciones de hoy, un partido ganó y otro perdió. Es todo por hoy. Gracias. Ya sabía. Las noticias que tanto te interesan viven diariamente en la opinión. Cobertura amplia y profunda todos los días. ¿Eso es todo? Con 20 segundos, ¿cómo quieres que compita con la opinión? Reportando del traficóptero Jorge Harry. Hoy me acompaña mi papá. ¿Y desde qué veo por qué nuestra gente necesita a los defensores? Un 806-36-36-36. Un año de experiencia en accidentes de motocicleta y de autos. ¿Podrían ayudar al conductor y sus pasajeros lastimados consiguiéndoles un médico y la máxima compensación monetaria? Sin cobrarle hasta que gane en su caso. Llame al 1-800-636-36-36-36. Porque accidente más de 1-800-636-36-36 es problema resuelto. Toyota de Pomona está rematando su gran inventario de autos y camionetas usadas. Con precios que empiezan desde 1995 dólares. Llévese su auto sin enganche con su crédito aprobado. Nuestro plan de pagos es el más bajo, ya que nosotros llevamos nuestros propios contratos. Además, por solo $9.95 le hacemos un cambio de aceite cualquier día de la semana. Busca el gigantesco globo donde se une la autopista 60 y la carretera 71 en Pomona. Cuando yo jugaba me daba un hambre. ¿Qué crees que solo a ti? Los burroneros siempre comemos más. Ahora en McDonald's hay varias comidas supereconómicas para elegir a $2.99 cada una. ¡Hijole! Con papitas grandes y Coca-Cola, mediales una comida para apetitos de grandes ligas. Sí, pero te apuesto que nadie come más que Santón. Eh, ¿me dejaron algo? Lo que quieres, aquí está, en McDonald's de hoy. Este lunes en Amor y Silencio, la boda del siglo al fin ha llegado. Y Mercedes entrega su gran regalo. ¡Maricela! No se pierda este inolvidable capítulo de Amor y Silencio, este lunes a las 4 de la tarde, en su Canal 22. Nada más y nada menos que la India varía, y esta vez involucrada con una banda de contrabandistas de diamantes. La inigualable India varía y Ramón Valdés, en esta comedia llena de acción. Ok, Mr. Pancho. A las 8 de la noche, en el cine mexicano del domingo de su Canal 22. La ilusión de un buen hogar, es convivir, reír y amar. Homebase ofrece calidad, economía y variedad. Para pintar y decorar, iluminar, remodelar. Homebase es nuestro lugar. Homebase, la base del hogar. Los saludamos en su agencia Puente Hill Chevrolet. Mis amigos, antes de comprar, visite a Puente Hill Chevrolet, donde usted va a encontrar una gran selección de autos usados y autos nuevos. Por ejemplo, el precioso Geometro, por solo 79 dólares al mes. Y no se olvide que su amigo Roberto sigue regalando boletos para el Teatro Los Vinos, donde se presenta Teto el Monaguío, Rafael Pola como el cura, en la comedia Teto el Guerrillero, del día 22 al 31 de julio. No se olvide, visita su agencia, sus amigos, en Puente Hill Chevrolet. Adriana ganó 777 dólares el mismo día en que recibió su talismán. El talismán de su suerte, cubierta con una gruesa capa de oro, le trae todo el poder de la pirámide y la suerte de sus sueños. Junto con el talismán de su suerte, usted recibirá completamente gratis una lectura personal basada en la posición de los astros en el momento de su nacimiento. Esta lectura extensa le enseñará lo que dicen sus astros sobre su suerte, el amor y su éxito en la vida. Ninguna otra persona en el mundo recibirá la misma predicción que corresponde a usted. Para tener buena fortuna, pida el talismán de su suerte y recibirá gratis la lectura personal de sus astros. Llame gratis al 1-800-453-4487. 1-800-453-4487. Repito, 1-800-453-4487. Hola amigos, usted está desahuciado, desesperanzado, está enfermo. El domingo 24 de julio, venga a las 9 de la mañana y 3 de la tarde y reciba el aceite traído de Tierra Santa. Y empecé a tomar el aceite santo y el problema del estómago se me fue porque arrojé el mal y el maleficio también se me fue. Este domingo, día 24, usted recibirá este aceite aquí, el aceite santo de Israel. Yo estaba mala de las rodillas, de la cadera, de aquí del cuello, de aquí del hombro, todo estaba mal. Gracias al Señor fui bendecida por medio del aceite. El domingo 24 de julio, venga y reciba el aceite traído de Tierra Santa. Iglesia Universal, el camino para encontrar a Dios. En Los Ángeles, antiguo Teatro Million Dollar. En Pomona, antiguo Cine Fox. Y en Santana, Teatro Fiesta. Este camión de su puesto ha convertido la autopsia en un verdadero estación. Cuando quieras refrescarte, dirígete a A.M.P.M. Porque ahora A.M.P.M. tiene Pepsi. A solo 79 centavos por un Super Tanker de 44 onzas de Pepsi. O Diet Pepsi, o el sabor que quieras desde Dr. Pepper hasta 7 Up. 79 centavos. Ahorras tiempo, ahorras dinero. Con razón, A.M.P.M. es una de las paradas favoritas del oeste. A petición de la multitud desenfrenada que le da por reírse de los cuates. Aquí están nuevamente Pedro, Pablo y Paco. Los locos de la risa, dispuestos a seguir cotorreando a la ciudadanía con sus cámaras escondidas en... La risa en vacaciones 4. Que no es por nada, pero está mejor que nunca. Está en sentido bien y no. La risa en vacaciones 4. Véanla en su cine favorito. La sobrina enamora al tío. Dos primas enamoran al novio de la sobrina. Y los novios de las primas enamoran a la tía. María Duval y Flor Silvestra encabezan esta divertidísima y enredada comedia. Tres muchachas de Jalisco. Este lunes a las 8 de la noche en el cine mexicano de su canal 22. Ha esperado todo el año para una buena ganga. La espera ha terminado. La liquidación de verano ha comenzado. Clasificado como el mejor modelo en capital inicial en su clase de precio por J.D. Power. Rente un Geo Prism con GMAC por sólo 189 anillos. Aire acondicionado, dos bolsas de aire, AM y FM estero casetera y más. Vea su concesionario Chevy G ahora. Gangas como esta no se repetirán por mucho tiempo. Connie de la Rosa, San Antonio, Texas. Rosario del Carmen García, Anaheim, California. ¿Cómo está? Margarita Morales, Nueva York, Nueva York. Haz tu sueño una realidad con Abón. Llama al 1-800 a tu lado. Decide tu horario y tus ganancias. Comienza tu negocio con el respaldo de Abón. Con Abón le irá muy bien. Ahora tengo tiempo para mi familia. Abón, siempre a tu lado. No pague impuestos. No pague impuestos. No se pierda esta semana la gran oferta especial de Dirdens. Venta de no impuestos. Así es, por sólo esta semana usted no pague impuestos en sus compras en cualquiera de sus cuatro tiendas Dirdens. No espere más. Venga hoy mismo y use el crédito fácil de Dirdens. Oferta válida únicamente esta semana de lunes a domingo. No pague impuestos. No pague impuestos. Dirdens es la pierna más grande. Dirdens es la que puede confiar. El Canal 22, el mejor canal de Los Ángeles. Te invita a ver la triple manía de la lucha libre. Ve nuestra programación y gánate boletos para el choque de relevos increíble. A las tres de la tarde, a las seis, te daremos la clave del día. Cuando te lo indiquemos, llama. Podrías ganar aparatos electrodomésticos cortesía de la Curaçao. Y boletos para la lucha del año el próximo 6 de agosto. En el Canal 22, por supuesto, siempre sales ganando. Salgo ganando. Salgo ganando. Este es un anuncio de Choose for Sale de Van Ays. Compre ahora mismo un par y obtenga el segundo gratis de entre miles de estilos selectos de famosas marcas deportivas. Como Converse, Nike, Reebok, Fila, LA Gear y muchos más. Compre un par y llévese otro gratis del mismo precio menor de entre miles de estilos selectos. Botas para el trabajo, zapatos casuales, de vestir y botas para toda la familia. Venga ahora mismo a Choose for Sale, compre un par y llévese uno gratis para usted, su familia o un amigo. Choose for Sale de Van Ays. ¿Qué pasó, compadre? ¿Se siente cansado? ¡Dáseme, chico, pale, compadre! Levante su ánimo con un nutritivo caldo, levántate, Lázaro. ¡Mire nomás! ¡Mire nomás qué chulada de camarones! Y mucho pescado mojado. Muchas vitaminas, compadre. Y no más 4.49 en todos los restaurantes pescado mojado, incluyendo Santana y Linn. Los domingos a las 7 de la noche. ¡Órale, primo! Es su mejor alternativa en la pantalla musical de Su Canal 22. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Emilio Franco. Para invitarlos al Farallón. Los 7 días de la semana, con pura banda, sin aloense. Y Franco presenta este fin de semana a Lombardo Iquera. Jorge Luis Cabrera, Los Caballeros del Norte, las bandas Flor del Campo, Santa Cruz y Los Cautillos del Norte. Y este lunes 25, les esperamos con la gran final del concurso de piernas. Próxima semana, los hermanos Jiménez de Uchacán, Chelinillo y Pepe Zavala. Hola, amigos. Yo soy Milo Franco Jr. y los invito al Farallón. Soy la superflamita de la compañía de gas, tan natural como la tierra misma. Y mi misión es darle el más eficiente servicio, brindándole calor de hogar y sugerencias para ahorrar energía y dinero. De misión a misión, me he convertido en una solución a la contaminación, ya que la energía del futuro soy yo, el gas natural, la superflamita de la compañía de gas. The Gas Company, a su servicio y con gusto. La Ford Ranger ha sido la camioneta compacta número uno en ventas en el país por los últimos siete años. ¿Por qué? Por muchas razones. Para el trabajo es fuerte, resistente, con gran capacidad de carga y frenos antiderrapantes estándar. Para salir con la familia, es cómoda y espaciosa. O solo para dar una vuelta, luce muy bien. Todo por mucho menos que la mayoría de las camionetas importadas. Para el trabajo o para después, Ford Ranger es la número uno. Véala en su concesionario Ford del Sur de California, donde se sentirá como en familia. Dismex presenta... Tesoros de la Música Los Ángeles Negros Julio Jaramillo Los Dandys Mariachi Pérez Prado Banda y Quebraditas Distribuido por Solo América Búsquelo en su tienda favorita o llame al 1-800-30-DISCO Cuidado con ese accidente en el Freeway 5. Si usted fue víctima de un accidente, recuerda... Llame a los defensores en 1-800-636-3636 Después del accidente, el abogado de los defensores me atendió en español. Nos consiguieron un carro rentado mientras arreglaban el mío. Nos consiguieron un buen médico y la máxima compensación monetaria. Tome 5 minutos y llame al 1-800-636-3636 Accidente basudo 806-36-3636 es problema resuelto. Oscar de la Hoya, ganador de la medalla de oro olímpica, se prepara para la pelea más difícil de su carrera contra Jorge Maromero Páez. Dos estilos diferentes, un solo lugar, HBO en español. Además, James Lights Out Tony defiende su título contra Prince Charles Williams en esta doble cartelera. No se la pierda, de la Hoya versus Páez, el viernes 29 de julio, en HBO en español. Llame al 1-800-89-CABLE y reciba la instalación por solo 9.95. Este lunes a las 5 de la tarde, en Victoria. La intriga y los bajos instintos destruyen a la familia de los santos. Guadalupe fue detenida al estar robando las joyas de su tía. No le entiendo. Ni creo que pueda interesarme nada de lo que usted me diga. Y aunque se trate de su esposa, te equivocas. Yo quiero, Gerardo. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Este lunes a las 5 de la tarde, en su Canal 22. Fíjate, me regalaron la llamada. Y hasta me salió más barato. Al enviar dinero a México con MoneyGram, usted sale ganando. Le damos una llamada gratis en 3 minutos y paga menos que con Western Junior. Vea, enviar 300 dólares a México con Western Junior le cuesta... ...el cambio con MoneyGram. Además, con MoneyGram, su dinero llega sin falta al día siguiente a la sucursal Banamex más cercano. No pague de más. No se conforme con menos. MoneyGram, la mejor manera de enviar dinero. Desde hace 18 años, mi padre, el capitán Echeverría, les dice... ...nadie huela más barato. Compren las Panamericanas que tengan su imagen. El año pasado vendimos 400 mil boletos por 90 millones. Tanta gente no puede equivocarse. Llámenos al 250-87-00. Pero, porque a México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Lima, Lapa, Río, Santiago y Buenos Aires... ...no es posible. Nadie huela más barato. Su tienda favorita, Southgate Riley Jeep, está buscando gente buena con problemas de crédito... ...para ayudarnos a obtener el autocamioneta de sus sueños. Venga y pregunte por Cindy o Dolores, nuestras especialistas de crédito. Compre este poni alemán por solamente 4.990 o este poni a Thunberg por únicamente 6.990. Con nuestro crédito fácil, compre el ciudadano sin ningún problema. Acuérdese de su tienda favorita, Southgate Riley Jeep, en la esquina de Firestone y Garfield, en la ciudad de Southgate. Por el odio a la pobreza en la que viven, Manon y Roberto le roban a su benefactor. Hola. Para saber qué les espera, no se pierda Manon, este martes a las 6 de la tarde, en su pantalla 22. Si piensa que tener teléfono está fuera de su alcance, debe saber que con línea económica de Pacific Bell, familias que califican como de bajos recursos, pueden obtener servicio telefónico a mitad de precio, desde 2.23 al mes. Solo toma unos pocos días, y no se requiere depósito. Llame gratis al centro hispano y pida línea económica de Pacific Bell. Es hora de poner las cosas en perspectiva. Bueno. Pacific Bell, la estrella de la superación. Crystal Promotion, sí, lo tiene todo. Sí, tenemos marcas de renombre a los precios más bajos, como esta plancha de vapor, Panasonic, por solo $24.99. Y este estéreo portable, feature con reproductor de discos compactos, doble casetera y bocina removible, por solo $169. Televisor a color Zenith, de 20 pulgadas, en estéreo bilingüe, con remoto, solo $259. Y sí, tenemos crédito fácil. Crystal Promotion, sí, lo tiene todo. En este de Los Ángeles, Huntington Party, centro de Los Ángeles. No es nada electrónico, no son audiocassettes o videocassettes, no es una escuela, no es una computadora, y tampoco se trata de una inyección de inglés. Si usted tuviera que aprender inglés urgentemente, ¿qué haría? ¿Adivinó? Un maestro privado. Así estoy aprendiendo yo y así aprenden los que no tienen tiempo que perder. Me ha ayudado mucho el maestro de lexicón a salir adelante, ver otras posibilidades, tanto de trabajo, de superación. Nuestros amables maestros le atenderán en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino y en el Valle de San Fernando. Solo lexicón le pone un maestro donde usted lo pida. Atrévase a hacer la llamada que cambiará su vida. 1-800-298-8888 No pierda más tiempo. 1-800-298-8888 1-800-298-8888 Toyota de Pomona está rematando su gran inventario de autos y camionetas usadas, con precios que empiezan desde 1995 dólares. Llévese su auto sin enganche con su crédito aprobado. Nuestro plan de pagos es el más bajo, ya que nosotros llevamos nuestros propios contratos. Además, por solo $9.95 le hacemos un cambio de aceite cualquier día de la semana. Busque el gigantesco globo donde se une la autopista 60 y la carretera 71 en Pomona. La empresa Yagualica presenta a Carlos y José. Es imposible. Los hermanos Jiménez. Se mataron dos valientes. Los tucanes de Tijuana. Y van de arrieros. Y por si esto fuera poco, Grupo Vaquero. Se regalarán las tejanas de Carlos y José. Domingo 28 de agosto, Rancho Moreno, Euclid y Pine en Chino, California. Informe 714-972-8509. Connie de la Rosa, San Antonio, Texas. Rosario del Carmen García, Anaheim, California. ¿Cómo estás? Margarita Morales, Nueva York, Nueva York. Haz tu sueño una realidad con Abón. Llama al 1-800 a tu lado. Decide tu horario y tus ganancias. Comienza tu negocio con el respaldo de Abón. Con Abón le irá muy bien. Ahora tengo tiempo para mi familia. Abón, siempre a tu lado.